¡A ver cómo dice! Gran final del Campeonato Nacional de Karaoke 15 de Diciembre en el Gran Bingo Bingo Multicolor 4.000 colones en la entrada, más de 40 cantantes de todo el territorio nacional Va a estar cantando y dándole una tarde noche extraordinaria Usted mi amigo que le gusta el canto, usted que le gusta el canto en karaoke Lo estamos esperando en la gran final del Campeonato Nacional de Karaoke Premios, 300.000 colones al primer lugar y la producción de un disco de Geoproducciones Aparte de eso, 200.000 colones al segundo lugar y 100.000 colones al tercer lugar Más premios toda, 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 toda la tarde noche para todo nuestro público oyente Te estamos esperando Campeonato Nacional de Karaoke En el Bingo 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 Multicolor Donde venir es ganar ¡Vista el acelerador, mami! ¡Vista el acelerador!